Un gusto saludarles en esta presentación, en esta información de lo que realizaremos durante todas nuestras fiestas de habitación. Hoy les doy un saludo a quien nos acompaña en la mesa, a mi esposa, a la señora Elisa Jutico, muchas gracias a él por estar con fotos en la presentación de la Comisión de Cultura, a la doctora Antonio Chabán, muchas gracias a Antonio, a Javier, muchas gracias a la presentación de la presentación de la presentación. Gracias a Javier por el supuesto, por llevar a cabo los ejes de muchas noches de sueño, llevar a cabo tu actividad tan importante ya, y una gran tradición, que ya se adicionaron en la media que realiza toda la ocupación, especialmente el esfuerzo que tú has puesto a cada una de ellas, un esfuerzo que va más allá de lo que obligadamente estarías realizando y pensando sin beneficio en el servicio de la sociedad, gracias a todos. Desde luego un pueblo que olvida sus raíces difícilmente es un pueblo guiado, un pueblo que no piensa en su futuro y no lo fortalece con su presente, enriqueciendo y enraizando con su pasado, difícilmente es un pueblo que pueda trascender.